¿Qué tal amigos de Cuadratín? Otra vez un gusto saludarles. Señor Barajas, ¿cómo está? Buenas tardes. Un placer, un abrazo para la gente de Cuadratín. Empieza oficialmente la era Javier Torrencio. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de este técnico con Monarcas Morelia? Un técnico que no se fue del todo bien del fútbol mexicano y ahora es regresado al balompié nacional por Monarcas Morelia. No se fue del todo bien, pero hay que poner las cosas también sobre la mesa. Hizo un gran primer torneo, entró de relevo. Semifinalista con León, ¿no? Y en el siguiente partido, los argentinos y aquella base fuerte de León que cambió no solo a Torrente, sino tantos técnicos y que sobrepasó la directiva y que después la directiva terminó por desmantelar ese equipo, por desmembrarlo porque estaba apoderado del vestidor y de la institución, pues fueron también los que sacaron a Torrente. O sea, decir que Torrente salió mal de León, bueno, pues salió, ¿no? No sé si peleado con la directiva, pero sí con su vestidor por el tema aquel, ¿no? De que era un vestidor no a modo para trabajar, sino los jugadores decidían qué pasaba. Yo le daría el beneficio de la duda. De entrada tiene más currículum que muchos técnicos que han venido a este equipo. Y sabes qué me parece también que es importante el currículum, cómo llega, con qué argumentos llega Torrente. Me parece que es un técnico de mucho carácter que le puede venir muy bien a este vestidor que duró mucho tiempo con un técnico que me parece le faltaba un poco más de fuerza para dirigir o para llevar un grupo de jugadores. No sabemos al interior cómo era Roberto Hernández, ¿no? Pero de entrada a este cuate, sí, si no le gusta algo, te va y te busca y te lo dice, ¿eh? Sí, o sea, hablo de medios, hablo de futbolistas y me parece que las exigencias, lo comentábamos en la anterior cápsula, estaban muy por debajo de lo que este plantel necesita. O sea, no es el plantel, ni el peor plantel en la calidad futbolística, ni el más barato de la liga. Y de repente todo el mundo entró en un impas de, pues no pasa nada, o sea, no vamos a descender, pero tampoco vamos a calificar, ¿no? Es el mensaje de la directiva. Bueno, por eso, me parece que se entró en un conformismo, ¿no? En una dirección de conformismo. O llega Torrente y no creo que quiera entrar en ese mensaje, ¿no? En esa sintonía. Yo creo que el tipo quiere pelear. Y si bien este torneo parece ya muy difícil calificar, sí está claro, en mi opinión, que un técnico, pues si bien viene por una revancha al fútbol mexicano, sí podrá levantar, aunque sea tímidamente la mano y decir, a ver, yo no sé qué me vayan a dar para el siguiente torneo de futbolistas esta directiva. No depende solamente de él. Pero sí está claro que al futbolista le tiene que dejar muy preciso que lo que le den lo va a sustituir por lo que tiene si no rinde. O sea, no sé qué llegue, ni si sea mejor. Pero si estos no rinden, que son muchos los que no están rindiendo, se van. De acuerdo. Javier Torrente fue presentado ya en Sociedad con Monarcas Morelia. Aquí están sus primeras impresiones. Ya oficialmente estratega del cuadro michoacano. La Salle Morelia presenta. Tratar de hacer un equipo protagonista, de volvernos un equipo que esté permanentemente entrando en liguilla, peleando torneos y que pueda darle a esta ciudad y a su gente las alegrías que a todos nos gustan. Me gusta un equipo con actitud, con temperamento, que se entregue en cada partido al máximo. Dicho, como puede decirlo la gente, que se parta la madre. Y a partir de esa característica grupal, que se puedan desarrollar al máximo las condiciones individuales de cada uno, que nos aporten un juego explosivo, dinámico, combativo, con cambio de ritmo, y que podamos disfrutar de eso. La Salle Morelia presentó. Pues ahí están las palabras de Javier Torrente. Comienza, como lo decíamos, la era de este estratega sudamericano. Me parece que la liga, como lo hemos platicado, está perdida, aunque falta todavía un poquito más de medio torneo. Lo bajo que está Monarcas en la tabla general me da a pensar de que va a ser muy difícil. Pero creo que tiene el tiempo, por lo menos, de maquillar un poco, de mejorar esa mala posición en la tabla general Javier Torrente, llegarle por ahí al 14, al 10, perdón, al 10, al 12, no sé, una cosa de estas. Yo digo que la liga ya está perdida. Sí, no, no, muy difícil. Pero el fútbol mexicano da para todo. O sea, te lo digo aquí, lo digo a la gente, pero si me pones a apostar a que la liga ya está perdida, no le entro. O sea, si me dice, oye, ¿Morelia puede calificar? Eh, en una de esas cualquiera. Pero de pa' depender mucho del mensaje. Dejó un buen mensaje en los dos partidos interinos de Gastón Obledo. Morelia va con Pumas, Pumas también está mal, se cayó Pumas dramáticamente, ¿no? Entonces queda un partido abierto de esos para dar un golpe de autoridad en la capital con una prensa nacional que nunca se fija en Morelia más que cuando va a la capital. Es un buen mensaje, es un buen momento para dar un golpe. De acuerdo. Amigos de Cuadratín, gracias, señor Barajas. Pásala bien. Gracias, hasta luego. Grupo de Oro presentó. ¡Gracias! ¡Gracias!